Bueno, nos vamos con el segundo vídeo del día, hoy lunes 24 de enero y empezamos con sondeo, encuesta para Castilla y León, publicado en Electomanía, ya lo estaréis viendo en pantalla, subida de Vox, que arrebata al tercer procurador a UPL, bajada en votos del Partido Popular, un procurador se llevaría vía burgalesa, que es la España vaciada en esa provincia, soria ya, perdón, dos escaños y aumenta el apoyo de Ciudadanos, que rozaría el 5% de los votos y también sube Unidas Podemos, son los titulares del electopanel de Electomanía, que cada vez se empieza a parecer más a lo que vimos ayer de Juan José Domínguez, que ya sabéis que pronosticaba un doble empate en primera fuerza política entre Partido Popular y Partido Socialista, entre 27 y 30 escaños, vais a ver ahora cómo Electomanía también nos marca prácticamente esos datos, seguido de Vox en una horquilla de 13 y 16, vais a ver ahora cómo Vox también crece en este sondeo y luego también el resto de fuerzas minoritarias, por lo tanto, como digo, Electomanía, que ya se empieza también a aparecer en los pronósticos a las estimaciones del politólogo Juan José Domínguez, por supuesto muy lejos de otras encuestas que se han publicado hoy DNC Report para la razón, pero bueno, es una empresa oficial al servicio del Partido Popular, el medio de comunicación El Debate también ha publicado encuesta, la verdad es que estamos viendo unas diferencias bastante claras, ¿no?, entre Electomanía, Juan José Domínguez y otras empresas demoscópicas independientes y luego tenemos las empresas demoscópicas oficiales, bien al servicio del PP, bien al servicio del PSOE o bien al servicio del viejo bipartidismo, que ha demostrado quién busca tratar de demostrar la realidad demoscópica de una comunidad autónoma como Castilla y León y quién busca simplemente orientar y dirigir el voto hacia el Partido Popular. Bueno, ya estoy diciendo en este caso los porcentajes, muy cerca tanto Partido Popular como Partido Socialista, el Partido Popular que superaría el 32% de los votos, el PSOE el 28% y Vox que estaría asentado en una sólida tercera posición con el 16% de los votos según Electomanía, que la verdad es que sería un crecimiento espectacular porque ya sabéis que pasamos del 5% de los votos que tuvimos en las elecciones de mayo de 2019 al 16%, es decir, estaríamos triplicando nuestra intención de voto en menos de dos años y en cuanto a los escaños obtendríamos 12 diputados, es decir, multiplicaríamos por 12 porque venimos de un procurador hasta los 12 que también sería un resultado muy bueno, que se igualaría a la representación que tuvo Ciudadanos en 2019 que también tuvo 12 procuradores. Le da 31 diputados al Partido Popular, 28 al Partido Socialista, como digo, entra más o menos en esa horquilla de 27-30 que pronosticaba Juan José Domínguez para ambas formaciones políticas, como digo, muy lejos de lo que están diciendo otros, o muy diferente, mejor dicho, de lo que están diciendo otras encuestas al servicio del Partido Popular, que ponen a Mañoco con 36, con 37 diputados, por supuesto, estas encuestas solamente buscan, evidentemente, orientar y dirigir el voto hacia el PP, como digo, esos 12 diputados para Vox, 3 unidas Podemos y luego UPL tendría dos diputados, al igual que Soria ya, y un escaño para Vía Burgalesa, Salamanca España vaciada y Ciudadanos. Dicho lo cual, hay que decir que de este reparto de escaños sí que me creo que no haya tantas diferencias entre Partido Popular y Partido Socialista, por supuesto, al Partido Popular, muy lejos de la mayoría absoluta, que en Castilla y León son 41 diputados. Yo creo que unidas Podemos no va a sacar tanto, no va a tener tres escaños, probablemente tenga dos diputados, me creo los dos de UPL, me creo los dos de Soria ya, que probablemente siga ganando las elecciones, pero sinceramente no veo con representación a Ciudadanos, no veo con representación a Salamanca España vaciada, que aquí no se está hablando de ese movimiento, vamos, en ningún sitio ni ningún día, ni tampoco veo con representación a Vía Burgalesa, sí que veo con representación, eso sí, a Por Ávila, que según Electomanía no tendría representación. Por lo tanto, yo le quitaría un diputado a Podemos, le quitaría el diputado a Ciudadanos, el diputado a Vía Burgalesa, el diputado a Salamanca, le sumaría un escaño a Por Ávila y tres escaños a Vox, que yo creo que a día de hoy estamos perfectamente en 15 escaños, que sería crecer un 1500%, porque pasamos de un diputado a 15, estaríamos multiplicando por 15 nuestra representación, y yo los datos que veo a día de hoy, porque creo además que Partido Popular y Vox van a sumar muchos más escaños entre los dos que lo que está dando ahora mismo Electomanía. Dicho lo cual, todavía quedan bastantes días de precampaña, queda toda la campaña electoral entera, con todos los actos, el voto por supuesto puede ir moviéndose, puede ir fluctuando de forma bastante evidente y bastante clara, una lástima que Vox no vaya a poder estar en los debates, como bien sabéis, se han interpuesto medidas cautelarísimas y también se ha recurrido a la decisión de la Junta Electoral de no permitir a Vox estar en los debates, porque obviamente Juan García Gallardo en los debates iba a arrasar a todos y perfectamente podríamos seguir creciendo, pero bueno, son las trampitas que nos quiere meter el Partido Popular, mientras que por ejemplo va a ir a los debates Ciudadanos, que únicamente van a tratar de resucitarlo artificialmente, porque lo más probable es que se quede fuera. Por tanto, este sondeo de Electomanía, como digo, muy buenos datos, 12 escaños, como digo, yo ya le pondría a 15 diputados a Vox y estamos todavía, repito, fuera de campaña electoral, pero evidentemente, aunque solamente tuviésemos estos datos, el crecimiento es brutal, el crecimiento es espectacular, sabiendo además las particularidades que tenemos aquí en Castilla y León, pero ya estoy convencido de que se puede seguir creciendo y bueno, como digo, nos queda todavía una larguísima campaña por delante, con muchos kilómetros, con mucha carretera visitando los pueblos, ¿no?, yendo prácticamente casa a casa por el voto, con un montón de reuniones, con asociaciones de ganadería, agricultura, el mundo de la caza, el mundo del campo, también por supuesto el sector servicios, el sector turístico tan destacado en las capitales de provincia, etcétera, etcétera, pero sin duda las cosas se están haciendo muy bien y por supuesto el Partido Popular que va a fracasar, porque el Partido Popular, como bien sabéis, convocaba a estas elecciones para sacar 39-40 escaños, es decir, prácticamente la mayoría absoluta y evidentemente se van a quedar muy, muy lejos de la mayoría absoluta y luego pues veremos a ver qué es lo que quiere hacer Mañoco, porque evidentemente vamos a ver si llama a Vox y quiere hacer un gobierno con Vox o se prefiere marcharse con el Partido Socialista, veremos a ver qué es lo que decide hacer Mañoco, porque por supuesto la idea del Partido Popular de poder sumar más de la izquierda o más que la izquierda no va a ocurrir, porque evidentemente el Partido Popular va a sumar menos que la suma de Partido Socialista, Podemos, Soraya, UPL, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver o veremos a ver qué es lo que quiere decir hacer después el Partido Popular, pero como digo, buenos datos en este sondeo. Más cosas, la entrevista de Juan García Gallardo, nuestro candidato, que estuvo hace un par de días en 13 Televisión, destacamos algunos aspectos. En primer lugar, Mañoco, que es el mejor empleado de Pedro Sánchez en Castilla y León. Ya sabéis, Mañoco, el líder del Partido Socialista Azul, que solamente ha sido capaz de aplicar políticas sanchistas, que nos puso un toque de queda a las 8 de la tarde, es decir, mucho más restrictivo que lo que decidió el gobierno de Pedro Sánchez. Ha estado durante un montón de meses la hostelería cerrada y, por lo tanto, arruinada, y Mañoco sinónimo de leyes de género, de financiar sindicatos, patronales, chiringuitos, no dar la batalla cultural, comprar la agenda 20 trinca, etcétera, etcétera. Por eso hay que resaltar siempre la hipocresía del Partido Popular. No puede ser que critiques a Alberto Garzón, pero luego defiendas una agenda 20 trinca, que lo único que hace es fortalecer las palabras de Alberto Garzón. Y eso es lo que es el Partido Popular de Mañoco aquí en Castilla y León, ¿no? Bueno, quitando subvenciones y eliminando duplicidades, podremos estirar más dinero a cuestiones prioritarias para los ciudadanos. Ya sabéis, recortar el gasto político y el gasto público innecesario es una de las banderas, ¿no?, que lleva Vox en su programa económico, algo que no ha querido hacer el Partido Popular, porque el Partido Popular de Castilla y León le ha encantado siempre despilfarrar dinero a la ley de memoria histórica, al decreto de memoria histórica que tenemos en Castilla y León, a las leyes de género, a subvencionar, como ya he dicho, ante los sindicatos, el chiringuito, la patronal, y seguir despilfarrando millones de euros mientras el campo es abandonado, los agricultores son abandonados, la despoblación sigue aumentando, y la ruina, los municipios y los pueblos también sigue aumentando. Por lo tanto, claro que eliminando esas subvenciones, esas duplicidades, esos chiringuitos se puede mejorar, por supuesto, la vida de la ciudadanía, incluido también, como dijo Juan García Gallardo, esos 25 millones de euros que nos cuesta cada año la televisión autonómica de Castilla y León, que encima tiene unos datos de audiencia ridículos completamente, y es una televisión ineficiente como prácticamente, o por no decir la totalidad, de todas las televisiones autonómicas y las televisiones públicas que tenemos en España. Bueno, proponemos un modelo fiscal atractivo que atraiga a empresas a Castilla y León, es fundamental revitalizar, reindustrializar Castilla y León, apostar, por supuesto, por el sector servicios, por el sector turístico, por la hostelería, evidentemente tenemos muchísimo turismo, sobre todo turismo rural, turismo de interior, pero también viene mucha gente de fuera a ver nuestras maravillosas ciudades, a nivel arquitectónico, cultural, histórico y demás, pero también es muy importante, por supuesto, empresas del sector secundario, empresas del sector primario, y para eso hay que tener modelos fiscales y modelos jurídicos atractivos, algo que evidentemente no tenemos a día de hoy con los gobiernos del Partido Popular, que, como digo, son sinónimos de despoblación y desindustrialización en estos 30 años de cortijo que llevan gobernando, que me hace mucha gracia que ahora Mañoco prometa muchas cosas, bajaremos impuestos, cheques, bebés, no sé qué, no sé cuál, pero si habéis tenido 30 años para hacerlo, y no lo habéis hecho, ¿me tengo que creer que ahora lo vais a hacer? Evidentemente, claro que no lo van a hacer. Bueno, nuestra política de natalidad, que mira hacia nuestros socios del este, hacia Polonia y Hungría, como bien nos dijo Juan García Gallardo, es la gran diferencia con el Partido Popular, porque el modelo de natalidad del Partido Popular es llenar Castilla y León de inmigrantes ilegales, mientras que el modelo de natalidad de Vox es el destacado, que nazcan españoles, que nazcan castellanos y leoneses para poder repoblar todas esas zonas de la España vaciada que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Y los ganaderos de Castilla y León, que están sufriendo un enorme problema con el lobo, los que seáis aquí de Castilla y León lo sabréis, ataques prácticamente diarios de los lobos a muchos ganaderos, y todo por culpa de estos lobbies animalistas que impiden un control de esta población y además el fomento de la actividad cinegética, como digo, tan atacada por estos lobbies animalistas ultraizquierdistas que el Partido Popular en Castilla y León está financiando y está subvencionando. Y bueno, cerramos el vídeo con los últimos ridículos de Pablo Casado, que ha estado esta mañana en la COPE con Carlos Herrera, y nos dice Diario Público que Casado pide al electorado de Vox que vote al PP, porque defienden las mismas políticas. Yo en primer lugar le digo al señor Pablo Casado que se quite la venda de los ojos, por supuesto que los votantes de Vox no van a volver al Partido Popular, antes o bien se quedan en casa o bien nos montamos un partido político que defienda más o menos lo mismo, pero no vamos a volver al Partido Popular, evidentemente. Y luego me hace mucha gracia lo que dice Pablo Casado, ¿no? Porque Casado dice que su partido también garantiza la unidad nacional, que es muy curioso, porque ahí tenemos toda la historia del Partido Popular, pactando con los independentistas en Cataluña, con los pancatalanistas en la Comunidad Valenciana, con los radicales del PNV en Vascongadas, por lo tanto, bastante curioso. Además, por cierto, que yo sepa, estaba el Partido Popular cuando nos montaron un referéndum ilegal, un golpe de Estado y Puigdemont se fugó en un maletero a Waterloo, por lo tanto, curioso, ¿no? Bueno, luego también dice que defiende la seguridad ciudadana, cosa bastante curiosa, porque tenemos, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso diciendo que el problema de estos menores no pasa nada y vemos cómo no para de aumentar la inseguridad en muchísimos barrios de Madrid, por lo tanto, curioso cuando menos, ¿no? Hablan de la educación en libertad, sí, que se lo pregunten en Galicia, que casi no pueden estudiar en castellano, pero bueno, dice que defienden la familia, no sé muy bien cómo, que acaban contra la inmigración ilegal, cosa que evidentemente no es cierto, la regeneración política, ¿qué regeneración política? Si cuando gobernáis vosotros simplemente quitáis a los del PSOE para poneros a vosotros y seguís con las mismas políticas, porque defendéis lo mismo, porque el Partido Popular es el Partido Socialista Azul, es la Agenda 20 Trinca, por lo tanto, de verdad, que me digan a mí que el Partido Popular defiende las mismas políticas que Vox, cuando lo que hace el Partido Popular es defender las mismas políticas que el PSOE, ¿qué queréis que os diga? O sea, señor Pablo Casado, deja de reírte de todos los españoles a su cara. Bueno, dice que hay que reunir el centro-derecha, algo que no va a ocurrir, por supuesto, que no se preocupe que los votantes de Vox no vamos a volver al Partido Popular, ni aunque nos paguen, y bueno, que si vamos por separado al final puede gobernar la izquierda. Bueno, es que en España solamente tenemos una derecha, que es Vox, lo demás es o bien la izquierda radical del Partido Socialista o la izquierda moderadilla, que ahora es el Partido Popular, pero al final defienden todos las mismas políticas progres, de leyes de género, subvencionar sindicatos, que cada vez tengamos menos peso en Europa, inmigración ilegal masiva, seguimos financiando a todos los chiringuitos, no damos la batalla cultural, por supuesto que no defendemos una libertad educativa, por supuesto que no defendemos una unidad de España, votamos en contra de ilegalizar los partidos políticos golpistas, votamos en su momento en contra de ilegalizar Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto es el Partido Popular, que es el tonto útil, que desarrolla siempre las políticas de izquierdas. Luego nos extrañamos que por qué la izquierda controla la educación, los medios de comunicación o el socialismo siga avanzando en la sociedad. Bueno, la culpa única y exclusivamente del Partido Popular. Y luego, no sé si tengo por aquí algo más, no, no tengo nada más, simplemente era esto. Como digo, el señor Pablo Casado, que no se entera de absolutamente nada. Pues nada, simplemente hasta aquí este breve vídeo, segundo breve vídeo de lunes 24 de enero, como siempre. Si os ha gustado, podéis darle like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de buen interés. Y nosotros ya nos vemos en los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.